Un nuevo lince nos visita en territorio lince. Podría ser un macho que porta un collar transmisor y que se liberó a unos 25 kilómetros del refugio de Fauna Chico Méndez. El lince inspecciona la plaza con detenimiento, y decide ocultarse entre los matorrales para observar bien los movimientos de las posibles presas. ¡Gracias! Después de unos minutos de espera infructuosa, decide cambiar de posición de acecho. Pero esta primera noche no está demasiado afortunado. Hace dos décadas la población del lince ibérico estuvo al borde de la extinción en la península ibérica, cuando contaba con tan solo 94 ejemplares. Sin embargo, su población ha conseguido multiplicarse y ahora asciende a 1111 ejemplares en 2020, en toda la península ibérica, la cifra más alta registrada desde que existen programas de seguimiento de la especie, y un 30% más respecto al año 2019, cuando se censaron 855 ejemplares en todo el territorio. Esperemos que este nuevo ejemplar visto por primera vez hoy, no entre en conflicto con los ya residentes en el territorio. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!